bueno chiqui eso que ahora vas a vender lecho que vos cambiaste trabajo ordeñalas vendi como le sirve a usted papá como le sirve a usted ya no está ya no está ya que ya la moleste ya comieron bastante de ahí a la hora que entramos están ladrando si te voy a arrancar y me dejas prensada en el cerco hoy voy a llevar mango indio para que ese es mango indio ay yo con tacones he venido ay usted cree que solo te mire ve camarada y los zapatos los de los mismos se volaron todos y le sale el agua si no sirve le echó agua y no vio que también allá viene ve mamá que gorda está lola 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 y al darle concentrado te vas a hacer que la tuvieras machalo mamá que le tiraste vos es un mango bien bonito lola 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 ahí me mordí la lengua bueno y ese mango redondo pues pero no es el del mechudo lola 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 l pero que quedara chula una casa va así como la que nosotros pensamos hacer queda bonita chulo el cántaro mira con gran cama nada donde se lo anda rico los dos diga los dos te digo una tabla le gusta que le ponga y para poner los cántaros si se hace por lo que te digo hay que llevar mango indio de ese rigo la vaca será que lleva a parir si la jere mango yo creo que ella esta panzona tambien no hay vacas se han comido pues para llevarlas para el rio para donde pues ella esta hasta ahi dale no tampoco usted ahi en la bajadita en la bajadita seguro en la bajada esta me dijo santiago a mi en la bajadita tenes que sacarlas aqui para alla ella esta lejos mamá bien dijo oscar que alla por donde ellos pero porque mamá camina y se quedan alla como quienes aun esta gente para gente decir ellos como estan acostumbrados a ver solo a rigo y hay que mirar el motor de gente y dicen a ver no llevas los vienes a ver no llevas los vienes a ver no llevas los vienes dije de mi mamá ajá como no que olores a la llosa le siga que olores quiere ser naranjo agrio o que? no asi ya veo una gran bola agotada lola 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 ya panzota tiene lola 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 rigo veras trancado porque no van a salir en guinda aqui no aqui tengo delante muy chulo aqui va mamá que bonito aqui si le encantaria alexandra hacer una casa si a que le encantan estos bordos en aquellos bordos mira alla como se ve el gran hoyo mamá hijo los dos son pues yo me acuerdo que eran tres mamá donde se paraban ustedes cuando veian el canton naranjo si que veian ustedes la caseria del canton naranjo en un bordo ese ah pero en el bordo de las mesas verdad? quien dice eso? usted dijo que bien veia que el naranjo en un hoyo esta eso es cuando iba yo este a recoger café a pepenar por eso bordos quizas no si es que ese es bordo y se dice a pepenar a pepenar café iba con la nia soy la 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 mamá de la miria y de mauricio vaya con ella íbamos a pepenar café los paramos en unos filucos los paramos y de alla mirabamos todo el naranjo asi en un hoyo de bello de verdad? si bien raro vieras en la noche como se miraba el monton de luces es que comiendo esta miren la lola sabe que traen en la boca le iba a decir yo la trompa el monco no porque no es que gorda esta la canela rigo mira como esta de gorda canela canela tome aguita canela tome agua canela tome esto sal no comen pa sal no comen pa comen sal pues no les echa sal mi papá porque si esta gorda pa si si mire pues la lola la lola a ver ay esta toda atras fijada esta veis esta bien gorda y eso que un par de dias no mas y ay ya cuando salga una chivita mia mia ja 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 jaaa ve rigo para que la vas riendo pa mira como estan si al dale cuando estas me gole tiembla la panza Asustadas están y esta gente loca que ha venido a vernos a decir Ay, esa ya va a parir papá, este te tiene de terminar la viñada A mí también Es que, fíjate que esa animada ya se está creciendo, las chichas y todo Vámonos lejos a la otra Quiso tomar agua, mira Riff Es que ya vino ¿Ah? Ya vino Vámonos para allá ¿Ah? Vámonos ya Vámonos Pues nada más que grabe, porque si yo me pego somatón No me voy a grabar tampoco Si hubiéramos traído otro zapato Yo, yo, yo traje Pues sí, mírelo, nace Junti más ella Fíjate que yo le digo a Alexander Aquí está la niña María, Maribel, modelando, posando No mamá, usted no se ve Sale muy grande Vámonos crees que yo pasé, mire bien original Allí a la parte, él estaba viendo tele Y como la marca queda aquí, yo pasé así Jebi, espérame que no te ves bien Es que mira que sos negro y no te ves bien Ahí sí, mire Sí Un grillo Un grillo, vi pasar de Un grillo Como que un grillo pasó ahí Baja, que así me estaba diciendo Un grillo, eso te había pasado Mariposa pues La Maris ha venido para el campo, miren Nuevo estilo con tacones Las dos pues Las dos, las dos, háganle No hay más tiempo, uno, dos, tres ya Loca Miren que bonito es ver el panorama, muchas gracias ¿Quién quiere una casa aquí? Yo Háganme la mañana Yo también ¿Verdad que como sabe bonito para allá? Sí, ese es el lado oeste No han tenido bastantes animales Que todo esto estaba Aquí sí, sí, chivo, mira Pero aquí por el sol no vamos a poder ver bien ¿Verdad? Qué glorífico Y con mangos No hay que poder ver Qué bonito se ve Ay, allá se ve una casita Sí De por aquí se mira bien Ven y ve Ay, papá Me hubiera dicho que no iba a traer yo Mi mente, dije yo, era una planada Dije yo esto Sí, ahí la ni, mamá No, yo en mi mente aquí Todo esto boludo maquilloso No, ahí pensé yo Pero papá le voy a ir yendo Qué bonito Ay, allá se ve el mamá De aquí, mira Vamos allá Allá Allí sí se me esquivo Yo me paro las piedras Vengan Nosotras ya somos de campo Por fin ya somos de campo Pero hay muchachos ya salen Que no pueden caminar Hablan de muchachos No, mira allá como ven Pero nosotras como ya estamos Acostumbradas a caminar En el pedrero con tacones Ah Nosotros ya estamos A caminar No, de veras Yo sí estoy acostumbrada Ya me han pegado varios doblones De dónde se ve bonito Ay, Lolita Esta es la Lola Ay, me paré en un mango Me deslice Lola ¿Come mango? Mira Nosotros andamos ahorita Mira, mira Mira como come el mango Jocelyn Mire, papá Vio que cayó el mango Nosotros ahorita Andamos promocionando Jocelyn Si no me lo come Espérate No, el que Ahorita está lleno Nosotros andamos Ahorita andamos Promocionando A todo terreno Ah, sí Pero no son tan grandes Si quieren Comprar zapatos ¿A dónde va, papá? Ah, de aquella piedra dice Pase, pues Bueno, entonces Vamos a mostrar El panorama en otro video Papá Nos vemos en el próximo Próximo video Bye, bye